El segundo objetivo, y nos parece que es el que abarca todo. Solo que quedara agregar la palabra cultural, es decir, contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del municipio de Pachún. De ahí, todo lo que sigue, pues va abarcando a todas las organizaciones que Pachún tiene. Entonces, solo es agregar la identidad cultural. Así lo veo bien. Ahora, ya está dicho todo, estamos en sintonía. Sí, proponen la segunda. ¿Cómo ven los demás? ¿Cómo ven los demás? ¿Estamos bien con el segundo objetivo? ¿El primer objetivo? Sí, estamos bien. Bueno, yo creo que con el segundo objetivo, Javier. En el capítulo 7 tenemos contexto. Aquí no lo vamos a debatir porque es lo que aparece en el Plan de Desarrollo Municipal, los PDMs. Y aquí lo tenemos en pie de página, de donde lo extraemos, ¿verdad? El origen, la historia del municipio, su fundación y todo. Aquí en pie de página dice, según Plan de Desarrollo Municipal 2011-2016, CG Plan, página 15. ¿Verdad? Entonces, no es necesario ver. Análisis de situación, dice situación de la cultura en el municipio de Pachún, por supuesto. Tal como se describe, en el municipio de Pachún se registra un amplio contenido en expresiones y manifestaciones culturales que merecen ser consolidadas y fortalecidas, de acuerdo con los informes culturales obtenidas en las sesiones desarrolladas con los hacedores y portadores culturales convocados. Se obtiene lo siguiente. Actores identificados, portadores y hacedores de la cultura o de expresión cultural. Portadores de la cultura se definen como todas las personas, hombres y mujeres de la localidad. Cada uno de ellos porta dentro de sí la cultura local, independientemente de sus condiciones, capacidades y talentos. Los marcadores culturales de un portador incluyen el idioma, la indumentaria de su pueblo, las tradiciones, las costumbres, las manifestaciones, los ritos, las expresiones espirituales en general. Entre los portadores culturales del municipio se pueden identificar de manera más puntual los siguientes. Los abuelos y las abuelos y las abuelas de la comunidad, mujeres tejedoras, mujeres que portan el traje característico del municipio, los cofrades, guías espirituales, comadronas, personas que practican medicina natural, personas que elaboran la gastronomía local. Los productores o hacedores culturales son los actores que dinamizan la producción basadas en las prácticas precolombinas, especialmente en lo relativo a que es su cosmovisión maya que persiste y se manifieste. El idioma maya cacchiquel, su traje regional y ceremonial, sus artesanías, su gastronomía, su música regional o ceremonial. Como en otras expresiones con el paso del tiempo, también se ha ido mezclando con expresiones contemporáneas y modernas, como audiovisuales, músicas, artes escénicas, diseños y editorial. En el caso del municipio de Pazú, entre los productores y hacedores culturales, pueden identificar las tejedoras de limpio y fajas, productores de música autóctona, productores de música moderna, zonas que interpretan la marima sencilla, pintores, compositores, poetas, cantactores, bailarines, danzantes, escritores, las prácticas agrícolas, las producciones de la medicina natural, la producción. No sé si aquí se hace cucha, ¿no? Y si no, lo empezamos a producir. Ahí estamos, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.